Una niña triste en el espejo Tengo a los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé, como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí, sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita, un árbol que no crece...